Hola, soy Adrian Caro y bienvenidos al canal. Hoy nos vamos con una canción de los diablitos llamada Novios Cruzados. No olvides suscribirte al canal para que estés pendiente de las nuevas canciones que estaré montando. Pero no nos vamos antes de darles gracias a todos ustedes, ya que somos 20.000 seguidores en nuestro canal de YouTube. Así que gracias a todos ustedes por el apoyo. Nos vamos con la canción. El ritmo que vamos a utilizar es el siguiente. Bajo, cuarta cuerda, hacia arriba, hacia abajo, arriba, apagamos, hacia arriba, bajo. En este caso será la tercera cuerda y hacia arriba. Nuevamente lo practicamos para dominar los movimientos. En la primera parte de la voz vamos a hacer los siguientes acordes. Re mayor y hacemos el siguiente arpegio una vez. En el siguiente compás vamos a hacer Re, Re sostenido disminuido 7, que sería el siguiente acorde. Cambiamos a mi menor. Aquí hacemos el ritmo una sola vez. Cambiamos a la mayor, una vez el ritmo una vez. En el siguiente compás. Mi menor, La mayor y Re mayor. Repetimos la misma secuencia de la última secuencia de acorde. Re mayor. En el siguiente compás. Re, Re sostenido disminuido 7, Mi menor, La mayor, Mi menor, La mayor y Re mayor. Sonaría de la siguiente manera. Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio. Y como no eras de mi mundo, otro rumbo fui buscando. Después de pasar un año logré ser tu gran amigo. Y como eras mi confidente, no querías nadar conmigo. Continuamos con la segunda parte de acordes y sería Si menor. Una vez el ritmo. En el siguiente compás. Si menor, La mayor, Sol mayor. En el siguiente compás. Hacemos Sol mayor, Fa sostenido menor y cambiamos a Mi menor. En el siguiente compás. En el siguiente compás. Hacemos Sol mayor, Fa sostenido disminuido 7 y La mayor. En el siguiente compás. Hacemos La mayor, Fa sostenido disminuido 7 y La mayor. En el siguiente compás. Hacemos La mayor, Si bemol disminuido 7, sería el siguiente acorde. Y cambiamos a Si menor. Una vez el ritmo. Continuamos Si menor, La mayor, Sol mayor. Continuamos con Sol mayor, Fa sostenido menor, Mi menor. Una vez el ritmo. En el siguiente compás. Sol mayor, Sol sostenido disminuido 7 y dos veces el ritmo en La mayor. Sonaría de la siguiente manera. Luego pasé un rato. Y me dijiste que en la cuadra alguien te gustaba. Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba. No llegué a sentir celos en ningún momento. Y yo por otro lado. Pendiente que con tu amiga me ayudaras. Aunque tenía otros amores que me acompañaban. Y hoy de todo eso te juro que me arrepiento. Continuamos con la tercera parte y sería Fa sostenido menor, Sol mayor. Una vez el ritmo. La mayor, Fa sostenido mayor. En el siguiente compás. Sol, Mi menor y La mayor dos veces el ritmo. Sonaría de la siguiente compás. También recuerdo que mi mejor amigo. Quería ser tu novio pero tú de nuevo. Y yo de loco le ayudé a que tu cariño fuera de él. Y se quedara con tu amor. Continuamos con la secuencia de acorde. Continuamos con la secuencia de acorde. Si menor, dos veces el ritmo. Fa sostenido menor, dos veces el ritmo. Sol mayor, una vez el ritmo. Mi menor y dos veces el ritmo en La mayor. Continuamos. Si menor, dos veces el ritmo. Fa sostenido menor dos veces el ritmo Sol mayor Mi menor Y la mayor Sonaría de la siguiente manera Y yo con tu mejor amiga Aguanta tu desprecio que me haría Y tú haciendo cualquier cosa por mantener El amor que por ella sentía Y cómo es la vida Después que pasé un tiempo te dejé de hablar Porque un día por teléfono te hablé muy mal Éramos los novios cruzados Y la última parte Hacemos los siguientes acordes Si menor Una vez el ritmo Fa sostenido menor En el siguiente compás Sol mayor Mi menor Y la mayor Repetimos la misma secuencia de acordes Si menor Una vez el ritmo Fa sostenido menor Sol mayor Mi menor Y la mayor Y llegamos al final a re mayor Sonaría de la siguiente manera Hasta aquí llegó la clase de hoy No olvides suscribirte al canal Para que estés pendiente de las nuevas canciones Que estaremos montando Así que Chau chau